Música ¡Vamos, pañal de las becas! Se nos va a ir a la gana, si se pasen o no, no digas de esos papás... ¡Venga, ya, ya! Un poquito... ¡Vamos, pañal de las becas! 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 Por eso no nosisterás con la libertad Porque no te quiero ganar del cam aire No te quiero ganar del mal Y no te quiero ganar del mundo No te quiero ganar de mi amor Así es lo mismo que no te quiero ganar Y no te quiero ganar del mal En cárcel, en el pasillo No te quiero ganar En el manco, fue ganar de mi amor No vayas a dejar, no vayas a dejar No vayas a dejar, no vayas a dejar No vayas a dejar, no vayas a dejar No vayas a dejar No vayas a dejar No vayas a dejar No vayas a dejar